En el capítulo anterior del mito de Gang. Que bien custodiáis el barco. Serás pasto de los tiburones. Cogedlo, que nos lo llevamos al desierto. En la actualidad. Camarera, ponme una copa guapetona. Mejor le daré la botella entera, tiene para de necesitarla. Hasta luego. Hombre doble jota, a ti te estaba yo buscando. Hey Luciano, ¿cuánto tiempo tío? Sí, exactamente dos meses desde que me dejaste de pagar maldita rata. Vamos tío, ¿sabes que te pagaré? Dame más tiempo, echemos una partidita, ya. Ya muy bien, no tienes dinero para pagarme pero tienes dinero para apostarlo y gastártelo en putas de lujo, ¿sabes? No me gustaría tener sin cortarte las manos, me caes bien, pero al final no me dejas otra opción. Joder tío, ya sabes la puta policía, les tengo que dar un pastón para que no se metan en mis asuntos joder, luego me vienes tú que me cobras por el tráfico, eso es un palazo enorme macho, no soy rico ¿sabes? Esta es mi ciudad, si quieres traficar con droga la mercancía tendrá que pasar por mis putas manos, a ver si te enteras gilipollas. Está bien, te lo pagaré, dame una semana más y tendrás todo tu dinero. Para nada, ya estoy harto de que no me pagues, te doy 24 horas, si en 24 horas no tengo el dinero, date por muerto. Descansa en paz muchacha. Oh mierda, por Dios. Soy Alex, traed la emergencia al callejón feliz. Se está despertando. Hijos de puta, soltadme, ¿a dónde me lleváis? ¿Habéis matado a Catalina? Hijos de puta, os mataré. Tranquilo, aún no hemos empezado a torturarte para que nos digas todo sobre la berlina y ya estás nervioso. El de la organización decía la verdad, ahí está Karkov, hijos de puta, voy a matarlos a todos. Joder, qué mierda de lluvia. Bueno, bueno, ahora vas a empezar a cantarlo todo quieras o no. Te diría que te dejaríamos libre si nos lo cuentas todo, pero como sabes que no es verdad, mejor vamos al grano y te pegamos ya la paliza hasta que te mueras o decidas contarnos todo. Maldita escoria de San Andreas, no os contaré nada, matadme si queréis, acabaréis pagándolo, ya estáis acabados. La roqueta se hunde por momentos, no hay vuelta atrás, Víctor Rossi lo ha cambiado todo. Os veré en el infierno, desde el cielo. Buen bastardo. Joder Frankie, eres el puto. Karkov tenemos que irnos ya, esto está plagado de esos cabrones, vamos. Oh mierda. Joder, sí que hay algún plan de Frankie. La verdad es que no. Cerrad el pico y tirad esas armas, hijos de puta de la venida, ¿os creíais que podríais escapar? Esto es una fortaleza, está plagado de hombres de la roqueta, ni siquiera tú, Frankie, el gran comedero de cabeza de Berlucci podría salir de aquí con vida. Perdón por el retraso, ha surgido un imprevisto. Estad alerta, siguen quedando más por ahí. Será mejor que os marchéis ahora mismo y salvéis vuestras vidas, sois unas piezas imprescindibles en esta guerra. ¿Eto espera, es cierto lo de Catalina? ¿La han matado? Marchaos, no tardarán en venir más hombres de Berlucci. Dime qué cojones ha pasado, espera. Mierda, se ha esfumado, oye Karkov, tú estabas con ella, ¿qué pasó? ¿Quién la ha matado? Frankie, Catalina no volverá, un francotirador la alcanzó, la vi morir, había mucha sangre a su alrededor, deja el tema y vámonos. Está bien, te juro que pagarán el doble por esto. Adiós hijos de puta... Sí, esto ya está mejorando muchísimo, la verdad es que me he dado caña. Bueno, ahora un descanso, a ver si vuelve Luziano y me cuenta qué planes trae entre manos ahora. Bueno, a ver si aparece Karkov que hace dos días que no le veo al chaval, y de Frankie aún no sé nada, espero que les estén dando caña a la roqueta, jajajaja. Joder, ahora me suena el puto móvil, a ver quién es. Diga. Víctor soy yo Frankie, ¿dónde está Luziano? No le localizo por el móvil, bueno si le ves dile que estamos yendo para San Fierro, la roqueta ha secuestrado a Karkov. Joder, ¿estáis bien? ¿Está contigo Karkov? Sí, sí, lo hemos rescatado, pero, se han cargado a Catalina, cuando iban por el callejón feliz, un francotirador la alcanzó. Oh mierda, hijos de puta. Escucha Víctor, Luziano debe saberlo antes de actuar, tengo que colgar, ten cuidado, esta guerra está a punto de estallar. Mierda. La situación ya está resuelta, el pez ha picado el anzuelo, ahora para ver Luzi soy uno más de la roqueta. Perfecto, bajo ninguna circunstancia deben descubrir tu tapalera, ver Luzi trama algo muy gordo, averigua qué es, presiento que la guerra está a punto de estallar. ¿Y qué haremos con él? Está constantemente en peligro, en cualquier momento pueden descubrirle, ahora mismo ver Luzi lo está utilizando bastante, averiguare para qué, estaría bien que saliese de ahí cuanto antes. Al igual que todos nosotros lo hizo voluntariamente, decidió infiltrarse entre ellos y de momento le ha ido muy bien, para causarle menos problemas, si tiene que informar algo te lo informará a ti, así no correrá el riesgo de que le pillen por teléfono. Luziano, por fin te encuentro macho. Berlucci contraataca y fuerte, ha secuestrado a Karkov pero Franky ya lo tiene a salvo, también han matado a Catalina, se está volviendo todo en nuestra contra. ¿Han matado a Catalina? Ese hijo de puta lo pagará bien caro, atacaremos esta noche, esta noche le daremos donde más le duela, si hace falta destruiré San Fierro, tú tranquilo, eres Víctor Rossi, te tiene más miedo que a nadie, así que mantente alerta y que no te pillen. Franky y Karkov se dirigen a San Fierro, esperemos que vuelvan y actuaremos mejor. Así que tú eres el gran Víctor Rossi, el plan B ha finalizado. Luziano, te hemos pillado, tu imperio de la Berlina se verá reducido de la noche a la mañana. Berlucci lo tenemos, sabemos quién es Víctor Rossi. Buen trabajo Carapocha, vamos al estudio. Así que ese es Víctor Rossi, Luziano ya está perdido, esta guerra la tenemos ganada, San Fierro será mío y con ello todo San Andreas, pero primero de todo, este es un juego muy divertido, vamos a hacer que la gente se divierta y pueda participar, jajajaja. ¿Qué tienes en mente Berlucci? Hazle fotos a los dos, si queremos que la gente participe en esto deberán saber a quién tienen que cazar, te tenemos cogido por los huevos hijo de puta, jajajajaja. Jajajaja, suena muy bien, pero ¿cómo obligaremos a toda la gente? Estoy dispuesto a perder los santos para que esos perros salgan de caza. Continuará.